Hola, hoy en día el tema de conversación entre los compradores de casa son los intereses, ya que al haber subido, el pago mensual de las propiedades también ha subido. Y esto ha ocasionado que todos tus planes de compra o venta de propiedad se pongan en espera para ver qué pasará en el futuro. Mientras tanto, aquí en nuestro mercado de Utah, los precios de las casas todavía siguen subiendo y tú sigues pagando renta. Recuerda, si tú estás financieramente estable, tú puedes comprar tu casa hoy en día con los intereses actuales y más adelante poder refinanciarla para bajar los pagos. Pero recuerda, lo más importante es que estás asegurando el precio de la casa hoy en día. Si tú quieres aprender un poco más de cuáles son los beneficios de ser dueño de casa y sobre todo, saber si estás financieramente listo para comprar tu casa, fácil. Llámanos o mándanos un mensaje. Estamos en contacto.